Hola, ¿qué tal? Bueno, el día 3 de agosto nos vemos ahí en Novales, nos vemos en Novales, en Cantabria, nos vamos a ver en el Parque de la Ceña, que me van a nombrar embajador de los limones solidarios, me va a dar Fernando Romay el relevo, que va a ser una pasada, y todo lo que podáis, porque todo lo que se recaude será para un destino extraordinario, para ayudar a personas vulnerables, así que por favor no podemos fallar, es una cita imperdible, así que apuntad los 3 de agosto en Novales, en el Parque de la Ceña, allí nos veremos todos.